Gracias por la invitación a presentar estas ideas para todo el grupo de los docentes. Básicamente desde INTA y desde el programa Pro Huerta estamos promoviendo el uso de los servicios ecosistémicos, es decir, todas las bondades que nos brinda la naturaleza en su máxima expresión y por eso no podemos dejar de destacar que desde el punto de vista del manejo de las plagas agrícolas, tanto en la zona rural como en la zona urbana, la biodiversidad juega un papel fundamental y vamos a hacer énfasis en eso. Cómo podemos usufructuar de la biodiversidad, es decir, todas las diversas formas de vida, las diversas formas de la biología que nos permiten a nosotros hacer un uso máximo para lograr deprimir las densidades poblacionales de los que nosotros llamamos organismos plagas. Básicamente lo primero que uno tiene que reconocer es que el animalito si entra a una vivienda es porque se equivocó, no es por otra cuestión. Es decir, voy a hacer referencia a las arañas, estos organismos son todos depredadores, es decir, para poder vivir necesitan de presas, cazar presas. Obviamente si están en el patio y en algún momento empiezan a caminar y encuentran una puerta abierta, ahí es donde se introducen en el domicilio. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Bueno, nosotros justamente entendemos que nada de gestos que inciten o promuevan la entomofobia, que es algo que se transmite de padres a hijos, por eso es que le rogamos que no hagan ninguna exaltación y además ni nada por el estilo. A los chiquitos hay que enseñarles, el animalito se equivocó, se agarra un basurero, no se lo toca, se agarra un basurero para recolectar la basurita, una escobita, se lo junta y se lo lleva de nuevo al patio. Esa forma sencilla ya nos empieza a motivar desde chiquitos que todos los organismos cumplen su rol en la naturaleza. Eso es con respecto a un depredador o las arañas o algo por el estilo. Por el otro lado, si nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa con las moscas o mosquitos? Obviamente las moscas se introducen en las viviendas porque perciben olores. Si uno está trabajando en la cocina y va a hacer una costeleta a la plancha, obviamente va a emanar un olor que va a ser muy atractivo para las moscas. De manera tal que acá no hay que ir con tantas recomendaciones, una simple con malla metálica o una cortina de tela plástica son suficientes para impedirle el paso. Lo mismo para los mosquitos. La primera medida es una barrera física. Deberían todas las casas tener telas metálicas. Ahora bien, algunos dicen, no, bueno, no puedo. Bueno, entonces ahí sí debemos recurrir a otro tipo de elementos, pero lamentablemente vamos a caer en el uso de los plaguicidas en aerosoles, pero nunca usarlo directamente sobre las personas. Cuando uno dice, bueno, me voy a retirar a la habitación, obviamente en esos lugares antes de ir a dormir hay que hacer la liberación del aerosol, dejar unos cuantos minutos la habitación cerrada y recién después ventilarla a la habitación y ir nosotros a dormir. Cuando uno refiere a agroecología, el término en sí mismo tiene una acepción grande, pero no es ni más ni menos que aplicar los términos ecológicos al agro o las teorías, hablando en términos científicos, o aplicar la teoría ecológica al agro. Y el manejo integrado de plagas tiene mucho de teoría ecológica. Y fue uno de los precursores en introducir todos estos términos. De manera tal que nosotros cuando decimos, hacemos manejo integrado de plagas, estamos diciendo que es uno de los pilares en los manejos agroecológicos por cuanto nos valemos de los insectos benéficos para controlar a las plagas. Es uno de los tantos ejemplos. Podemos mencionar otras cosas, por ejemplo, también para afectar a las malezas o reducir el impacto de las malezas. Podemos también ver con cultivos de cobertura. Antiguamente se ponía énfasis en los barbechos químicos. Hoy en día se está pensando mejor en tener ese suelo cubierto con cultivos de cobertura y después a ese cultivo secarlo antes, momentos antes de la siembra del cultivo propiamente dicho. Es decir, la agroecología es una concepción mental y el manejo integrado de plagas tiene mucho de eso. Es un aspecto filosófico, es una forma distinta de encarar la protección de los cultivos. Yo creo que es una tendencia y eso es lentamente y cada vez más. Yo creo que vamos a ir hacia esa forma de producción donde el productor va a pensar cada vez más en cómo usar la tecnología de los procesos en lugar de la tecnología de insumos. Justamente cuando uno dice qué diferencia hay entre uno y otro en la tecnología de proceso es facilitar todo aquello que se produce naturalmente en contra de ir a un comercio y comprar eso que a nosotros nos va a producir un incremento de rendimiento. Creo que empieza en casa cuando nosotros damos nuestros primeros pasos. Depende de la educación que nuestros padres nos van a transmitir cuando somos chiquititos. Después pasa en la escuela, en el sistema educativo y por eso es que nosotros ponemos mucho énfasis en la charla de hoy para los docentes. Porque entre todos tenemos que contribuir a esta educación de un proceso largo de vida del humano donde siempre vamos a tener que cuidar del ambiente y el ambiente a su vez nos va a retribuir.